Tanto mi esposo como yo venimos de educaciones muy tradicionales. Para mí era realmente aburrido ir al colegio y seguir el estricto sistema. Porque a mí me decían que hay que ir al colegio y el día que me decían que no hay que ir al colegio, saltaba en un pie. Sí, había una frustración grande al ir al colegio. Habían cosas que disfrutaba, pero más disfrutaba el recreo que las clases. Yo escogí el Aleph como colegio porque a mí me hubiera encantado estudiar en un colegio así. La forma en que han trabajado los espacios, la comunidad en el Aleph, que es muy importante, cómo los chicos se relacionan. La verdad es que nos encantó la metodología porque la encontramos que no era una metodología tradicional. Lo que están trayendo acá es lo que ya probó éxito afuera. El hecho de que tome otro abordaje y que el 70% del aprendizaje sea a través de proyectos y a través de investigación es fundamental. Cómo aprenden a documentar lo que hacen, aprenden a trabajar en equipo, aprenden a rescatar lo mejor de otros compañeros. El Aleph propone una manera distinta de entender al ser humano y entender su desarrollo. A mí me gusta, yo veo que mis hijos van felices al colegio. Cuando yo le pregunto qué está haciendo, te cuenta con pasión lo que está haciendo. Ella quiere ir al colegio, se divierte en el colegio, va con ideas nuevas, regresa con ideas nuevas. El Aleph hasta ahora no se ha superado esa expectativa. Creo que nos da cosas que otros colegios no nos dan. Y lo que yo he podido experimentar en relación a mis hijos es que cada una de las personas que se relaciona con ellos en el Aleph sabe muy bien quién es Joaquín, qué lo motiva. Cada vez hay cosas más lindas y estamos más motivados para ir al colegio. O sea, los reportes del colegio son algo que yo espero que no me lo pierdo por nada. Los informes que hacen los profesores son sumamente a detalle. Y yo he conversado con mi esposa y decir, oye, realmente para hacer este tipo de informe tiene que conocer al alumno. Creo que el Aleph me da la confianza de que está preparando muy bien a mis hijos para el futuro. El niño va a tener la suficiente capacidad para enfrentar los problemas y él mismo resolverlos. Van a tener que ser flexibles, adaptarse a un mundo que está cambiando constantemente. Mis hijos cuando terminen el colegio van a empatar con un mundo mucho más complicado del que me tocó a mí y van a estar preparados para enfrentar ese mundo y para ser exitosos en ese mundo. Gracias.